Lo nuestro no te conviene, eh Pero él ya no te entretiene, eh Sé que te insisto a pecar, lo trataste de controlar Pero no se detiene, eh Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Pero dale, escápate Y si hay gente, tápate Y allá va, va, así cálate Porque hoy te vas pa' casa y casi ni traté Y si tienes problemas conmigo, pégate Que quiero ponerte a gritar Mi nombre pa' que lo recuerde Siempre anda conmigo cuando el novio se le pierde Carita de nena buena nunca pierde Conmigo se siente cabrón, él es solo un resuelve Y qué vas a hacer si me pego y te jalo por el pelo Pa' mí qué te va a gustar Solo déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Y tú la tuya con él Baby yo quiero chingarte Te lo confieso Pero me conformo solo con un beso Yo no creo en el amor ni en nada de eso Pero no sé por qué ahora siempre que rezo Le pido a Dios que me deje verte nudo Tú te vas, pero esta bella cara continúa Me pongo celoso cuando hablas de él Shhh, dime qué vamos a hacer Yo solo quiero hacerlo hasta el amanecer Porque sé que pronto vas a desaparecer Si fuera por mí te llevará de ira Creo que voy a extrañar la forma esa en que me mira Con cara de nena buena pero bellacita Esos ojitos que los poderes me quitan Quiero verte brincando, tú vamos a agitar Y tu cara cuando yo te pase la lengüita Y te trajo un whiskycito con agüita tónica Yo sé que no eres villan, que no eres católica Lo más que me gusta es que tú eres medio complicada Quiero ver cómo tus ojos se ponen con indicada Bellacitos colorados No sé si se nota, me tienes desesperado Soñando contigo todas las noches de pelado Déjame probarte y cada cuerpo al su lado Eh, y qué vas a hacer si me pego y te jalo por el pelo Yo sé que te va a mojar Solo dejarte llevar Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Y tú la tuya con él 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 Tú la tuya con él